La policía aborta el intento del cártel mexicano de Sinaloa de afincarse en Europa. Su líder, el narcotraficante más poderoso según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Joaquín el Chapo Guzmán, quería usar como base España para ampliar su mercado vendiendo cocaína al otro lado del charco. Cuatro presuntos miembros del grupo fueron detenidos ayer en Madrid en las inmediaciones del hotel en el que se hospedaban. Uno de ellos es Primo Hermano del Chapo. Su intención era introducir la droga por vía marítima. Hace ocho días se interceptó en el puerto de Algeciras un contenedor que transportaba 373 kilos de cocaína de gran pureza procedente de Brasil. Tras interceptar el contenedor, los agentes esperaron la llegada de los detenidos que tenían la intención de establecer contactos de distribución. La Policía Nacional califica de exitosa la operación. En España y en el resto de Europa tenía casi nula implantación o muy poca. Por eso nosotros nos congratulamos de que el primer intento serio de introducirse en Europa hayamos sido capaces de abortarlo. Yo estoy muy contento tanto del grado de colaboración que hemos tenido con el FBI porque han sido dos años y es muy difícil mantenerse este tipo de conexión durante tanto tiempo. La operación Dark Waters comenzó en mayo de 2009 por parte del FBI de Boston en torno a las actividades ilícitas del cartel de Sinaloa considerado como la mayor organización criminal a nivel mundial.